En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos ojazos negros Te verás encantadora Por ahí llegando a los mochis Yo le vi buenos modales Le pregunté que de dónde era Me dijo que de Nogales Que iba pa' la Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregón a Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me arrima un poquito Pero en Santana de plano Se dejo dar un besito Y cántele mi compa Leandro Río Y vámonos hasta los Ramones Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea No importa si aquí es Caborca Agua aprieta o cananea Y va pa' la Magdalena Ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatabampo Siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto No me traje la abrazada A usted lo mandó algún santo Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasto No crean que se me ha olvidado Y es que durmió entre mis brazos En San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus hogazos Le cantó a su lindo estado No crean que se me ha olvidado 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 Gracias.